Aquel domingo triste Una llamada ausente de mi hermano muy triste Me dijo que mi madre acababa de expirar Emprendí mi regreso muy triste y pensativo Rogando a Dios del cielo que hubiera compasión De mi que ella era un hermano y también de mi madre Que de este mundo ingrato por siempre se alejó Hoy existe una tumba allá en el campo santo Donde duerme mi madre que solo me dejó Cuando le llevo flores yo la riego con llanto Y ante ella de rodillas yo le pido perdón Cuando llegué a mi casa encontré a mis hermanas Llorando sin consuelo al pie de un ataúd Era una caja negra y ahí estaba mi madre Y sus ojos marchitos ya no radiaban luz Hoy existe una tumba allá en el campo santo Donde duerme mi madre que solo me dejó Y ante ella de rodillas yo la riego con llanto Y ante ella de rodillas yo le pido perdón Cuando le llevo flores yo la riego con llanto Y ante ella de rodillas yo le pido perdón Y ante ella de rodñas yo le pido perdón Y ante ella de rodillas yo le pido perdón